¡Ni me arreo! Llegué y me quedé abajo haciendo medicinar y después me subí, entonces por eso dije que me hacía muy raro no encontrarla, ¿no? Porque tenía que estar aquí, pero pues me la había metido en la bolsa y nunca la bajé, entonces eso fue lo que pasó. Pero bueno, no importa. Buenos días, deltayanos. Hoy decidí que no voy a ir a la escuela porque la primera clase, neta, es una clase malísima. Es de reflexión, pero las materias de reflexión pueden ser o muy buenas o muy malas. O sea, no hay como algo intermedio, ¿no? Y esta es muy mala, es una maestra que, no sé, parece que es primaria, la otra nos puso a recortar periódico, nos da la clase neta súper aburrida. Entonces hoy decidí que no voy a ir a clase y lo que voy a hacer entonces es, este, quedarme aquí porque la siguiente clase me la cancelaron. O sea, tengo tres clases hoy. La primera es la chapísima, la segunda me la cancelaron y la tercera vamos a ver una película, entonces para ver la película mejor la voy a mi casa. Entonces no voy a ir a la escuela, voy a poner a meditar mucho, en la tarde voy a ir a CrossFit y después voy a ir a cenar con Alonso. Ese es el plan de hoy. Ya que decidí que no iba a ir a la escuela, me puse ahora sí a poner en la corriente y estoy exportando, exportando, lo dije bien, no sé. Estoy exportando el video que hoy debería de estar saliendo. O sea que si yo hoy subo ese video y lo publico, estoy al corriente, estoy muy feliz por ello. Y aparte de eso, el día está bastante feo, no sé si escuchen la lluvia, pero pueden verla un poco. Vean, está lloviendo, bueno, se ve soleado, por la verdad es que no lo está, está muy oscuro, aquí antes está súper oscuro. Pero les voy a abrir la ventana, para que me sienta un poco de luz. Pero el problema de esto es que no me gustan los días lluviosos, me gustan más los días soleados. Y si me voy a quedar en mi casa y así, como que se pone todavía más triste el asunto, ¿no? Pero, a cambio de ello, les voy a dar un poco de alegría con mi sufrimiento, así es que me voy a echar esto en la herida que me hice ayer. Espero que no lo den mucho. ¡No quiero! Ni me río. Solo dura como dos segundos el ardor, pero esta vez ha río muchísimo menos que cuando me la abro con sangre. Como que se voló la piel nada más y no había sangre abajo, entonces no hubo tanto problema. Pero cuando se hace como la empolla con sangre así, no manchen, duele horrible. Pero, pues, no ha río tanto, la verdad. Llevo la hora de la comida y entre más puse el tiempo, menos me puedo mover las piernas así. No las puedo doblar, la espalda me duele, el pecho me duele. Hasta la mano me duele, imagínense. Pues con el grato placer de decirles que ya estoy al corriente, se quedan subiendo los videos. Así es que cuando regrese puedo poner ya nombres, thumbnails, que le pongan como los... Para que al final le puedan poner clic en el de ayer, en el de mañana, suscribirse, abajo. Todas esas cosas que todos los videos tienen, mañana o hoy en la noche las puedo poner. Entonces, ya estoy al corriente, hasta estoy subiendo el video que debe de estar para mañana. Entonces, ah, o sea, me tengo un peso encima así, cañón. Ya entregué la página de internet que he estado haciendo. No sé, como que ya ahora sí ya, digamos que después de un mes de regresar de vacaciones, puede ser que ya estoy otra vez bien, en ceros. Y ahora sí empezar todo, pues, de nuevo. Quiero empezar Deltas Music, o sea, Demiu. Síganlo, at Demiu en Twitter. Demiu Records, at Demiu Records, perdón. Demiu Records en Facebook, Deltas Music en YouTube. Síganlo y quiero poner las 10 canciones nuevas, como mejores, 10 mejores canciones nuevas de la semana, del mes más bien, en YouTube. Hace un video que sea como, estas son las 10 mejores del mes, de español, de inglés, de como electrónico y de indie alternativo. Entonces, para que puedan tener como esos videos, así como hacer ese tipo de cosas que ya estaba a tiempo. Y, obviamente, los videos que él estaba diciendo todo ese tiempo de, de las otras filmes de Alaska. Entonces, al casi medio año, o sea, del 2014, tengo que acabar todo eso para empezar, como mira, con todos los proyectos nuevos en el 2015. Entonces, me estoy, falta mucho, ya lo sé, pero me estoy preparando. El Tadeanos, se me ayudó la cartera, y todo por no ir a la universidad de hoy. O sea, literal llegué y no, no sé por qué la estaba buscando, y fue como de, fuck, no la traigo. Y es mi doctora, es buscarme tu cartera. Una cosa muy triste, está en mi casa. Tengo una losa, es el viejo truco. Crecé que las mujeres solo hacían la cartera, también. ¿Te gusta que te invito? Claro, pap, se fue así, ¡Uy, no traigo cartera! Ah, con el directo, ¿qué es lo que te inviste a hacer? Anda ligando, chavo. Fue plan con maña, la neta, así de, ¡Uy, no traigo cartera! ¿Qué hacemos? Bueno, ni modo. El otro día cenamos. Y te quedas silencio incómodo, así a ver en qué momento dice, ¡No, te preocupes, yo invito! Pero como es Godine, si ya trabaja. La neta, sacó la cámara porque quería grabar a la chica guapa que está acá atrás. ¿Cuál fue la única excusa? No, no, no te quería grabar a ti, la verdad. Tú no, tú no traes viewers, güey. Solo ellas. Es evidencia de que es el viejo truco. Es el viejo truco. Doble viejo truco. Doble viejo de la cartera y de grabarte a ti para grabar. Así funciona esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Tienes muy de hambre, ¿o qué? Voy a romper la dieta por culpa de este güey, o sea, lo pido con queso. Nada. Ni modo, lo digo, no es como que me queje. Detalleros, qué horrible fue no llevar cartera. Odio que me prestes dinero, porque odio que me piden prestado dinero. No porque, o sea, no vamos a prestar dinero, sino como que siempre hay problemas, ¿no? Por el tipo, así, pues, ay, es que tú me debes, yo te debo, no sé qué. Entonces, para evitar problemas, amistades largas, cuentas, ¿cómo? Cuentas claras, amistades largas. Entonces, este, por eso, por este tipo de cosas. No me gusta ni pedir ni prestar dinero, porque siempre hay como problemillas. Pero, Alonso, me prestó el dinero, porque, pues, no había de otra, o era, venía a mi casa, tal vez, y era todo un rollo. Pero de regreso, había mil patrullas, y de hecho, o sea, en la calle que yo bajé, si subías, había como un, es que no retén, pero como si la policía estuviera así, nada más, haciendo como un chequeo. Ya todos les pegan su licencia y yo no te doy licencia, entonces, qué bueno que no me tocó. Fue un poco de sufrimiento, pero ya llegué a mi casa, y, pues, ahí está mi cartera, ¿no? Bien, muy bien, sentadita en mi escritorio. Pero, bueno, nos vemos mañana, descansen. ¿Qué dice María? Martes de María, ¿no? Implementó el Martes de María, ¿no? Estoy viendo Orange en el Blanco, una vez que yo estoy un poco distraído. Por ustedes, el Taviano, estoy subiendo, es que no subido videos desde hace un buen. Estoy justamente haciendo eso. Y debería estar editando, pero... Estoy viendo que... Estoy... Estoy... ... Gracias por ver el video.